En el mercado no se puede predecir, es algo que se da arriba del cuadrado, pero se me da la oportunidad de estar ahí contento por eso, porque al final lo que la gente quiere, lo que la gente disfruta más es un knockout y obviamente también uno cuando lo esperan pasa, pero estoy preparado para cualquier cosa y para el mundo. Y ahora estamos en la banda Riachi Sol de la D, Álvarez, Fuercañedo Álvarez, Fuercañedo Álvarez, Make some noise. ¡Gracias a todos, Canelo! No, bueno, quiero agradecerles todo el apoyo que me brindan. Es una gran motivación para mi y decirles que... pues estoy listo para el sábado entregar todo de mi y que ustedes salgan disfrutando ese día. Gracias a todos los fans Él está listo para este sábado Él está orgulloso que estén aquí Señoras y señores Tengo que preguntarle a Canelo esto Canelo, ¿Has tenido peleas con el mejor? La última pelea con James Kirkland Todos vieron lo que hiciste a él con el uppercut Hard, middleweight, strong middleweight ¿Qué ves diferente de Miguel Colón? ¿Es otro pelea o es otro pelea que piensas va a ser más dura? No, sí, sin duda Miguel Ángel Cotto es totalmente otro peleador Un peleador más inteligente, con más experiencia Pero estamos listos para esto Nos preparamos para esto Hoy soy un peleador más sólido Me siento listo para este reto y pasar este otro reto Canelo Alvarez, this is war Puerto Rico vs. México ¿Qué es lo que significa para ti? ¿Cuánto, how much does it mean para usted Canelo de México a pelear para México? Hay muchos aquí de Puerto Rico que están listos para Cotto Pero tú representando México, ¿qué es en tu corazón Canelo? No, entre México y Puerto Rico ha habido grandes peleas, grandes rivalidades Con muchos peleadores grandísimos Me siento orgulloso de representar a mi país en una pelea más Pondré todo el 21 de noviembre para que esta pelea quede marcada en una pelea más de esas grandes rivalidades Que ha habido entre México y Puerto Rico Ladies and gentlemen, this Saturday, November 21st Live on HBO Pay-Per-View ¡Eri Reynoso! ¡Chepo Reynoso! ¡Eri Reynoso! ¡Gracias por estar aquí!